Sí, gracias Mati. Mandriles, simios, parásitos, mugrosos, jauría de perros rabiosos, garrapatas. Esos son los términos que usa cotidianamente un candidato a diputado del Partido Republicano para referirse a sus adversarios políticos en redes sociales. Deshumanizar a los adversarios políticos, tratarlos como algo que es menos que humanos, es algo que usan, que han usado siempre, los fascistas y los totalitarios. El almirante Merino, recordemos que se refería a los comunistas como humanoides. Como eran menos que humanos, se les podía exterminar como se hizo en Chile. Los nazis se referían a los judíos como garrapatas y parásitos, exactamente los mismos términos que usa este candidato a diputado. El historiador Jeremy Dromfeld dice que las atrocidades ocurren cuando la gente deshumaniza a lo que teme. Espero que nosotros, como ciudadanos conscientes, no dejemos que algunos políticos inescrupulosos nos hagan deshumanizar a los otros, porque sabemos que ese es el primer paso, deshumanizar. Tratar como algo que es menos que un ser humano es el primer paso para atrocidades que hemos vivido en muchas partes del mundo y lamentablemente también en Chile. Gracias Daniel.